... Nos encontramos en plena campaña de recogida de la patata... ...y una de las comarcas, sin duda, más patateras en nuestra provincia... ...son los valles del Tozo y de Valdelucio... ...estamos en Villascobedo de Valdelucio... ...aquí es una de las localidades donde se cultiva la patata de siembra... ...que posteriormente irá a los campos prácticamente de toda España. Queremos preguntarte primero cómo ha sido esta campaña... ...que ha sido un poco, digamos, un poco particular... ...sobre todo por aquella importante granizada, granizada histórica... ...que os afectó durante esta primavera... ...¿cómo afectó a los cultivos tanto de secano como en este caso a la patata? Pues a la patata retrasándola, ya de por sí era una campaña complicada... ...porque por falta de, por problemas de lluvias y tal... ...no podíamos sembrar, tardamos mucho en sembrar aquí... ...y después encima vino la granizada... ...que nos la retrasó por otros 15 días... ...y eso hizo que el campo, la patata, estemos ahora... ...muy tarde sacando... ...y bueno, aunque el tiempo hasta ahora... ...podemos decir que nos está aportando... ...porque nos está dejando... ...hay gente que el que quiere sembrar, quiere que llueva... ...pero los que estamos sacando las patatas... ...queremos que se manteca un poco más... ...para poder acabar y poder sembrar... ...después que acabemos con las patatas, que llueva. Bueno, entonces podríamos decir... ...la climatología fue mala en el principio, en el inicio de la campaña... ...con esa, debido a esa granizada que retrasó la cosecha... ...pero ahora se está aportando a la hora de recogerla... ...y el resultado final, ¿cómo está siendo? ¿Cómo viene el producto? Para lo mal que se presentó con la granizada... ...la patata se ha recuperado, se recuperó... ...hemos logrado que las enfermedades no entrarían a la patata... ...y bueno, es una cosecha, pues no buena... ...pero bien, bien, vamos a decir, no muy bien, normal... ...no lo esperábamos, no esperábamos coger lo que estábamos cogiendo... ...porque el campo le deshizo el granizo... ...le deshizo y ahí la patata se recuperó... ...y después a base de regar y tal... ...pues hemos podido sacar adelante la cosecha... ...y hemos logrado una cosecha por lo menos un poco... ...pues que la producción va a ser normal. O sea, la de un año y medio, ¿no? Un año y medio, sí. ¿Aproximadamente qué producción? Pues estamos sobre los 30.000 kilos así, por hectárea... ...estamos en bruto, ¿eh? Y de siembra, pues se cogerá igual algo más... ...porque al venir más retrasado... ...las patatas han quedado algo más pequeñas... ...y entonces puede ser que haya bastante más semilla... ...que podemos igual llegar a los 20 o 18.000 kilos la hectárea... ...de siembra. Estamos hablando de que es la zona de producción de esa patata de siembra... ...cuéntanos cómo la comercializáis... ...porque aquí sin duda fuisteis pioneros en esto del cooperativismo agrario... ...y además producís esa patata de siembra que llega a buena parte del país... ...aproximadamente, ¿qué porcentaje tenéis de la patata de siembra... ...que se cultiva en toda España? Pues la patata de siembra aquí, entre la entidad nuestra... ...que colaboramos con otras dos entidades, con Culpaval y Seico... ...podemos manejar un 60% de la patata nacional... ...la cooperativa Santa Isabel... ...y solemos vender lo que más es a la zona de Galicia... ...donde más se suele ir... ...y después las zonas de abajo de Extremadura... ...y zonas de... ...se han picadas de Valladolid, Zamora, Salamanca... ...y después también vendemos para afuera... ...para Nigeria y para otros países. No sé cuántas localidades formáis parte de esa cooperativa... ...no sé si también algún municipio de Palencia o exclusivamente... De Palencia, de Burgos... ...tanto del Tozo como de Val de Lucio... ...y también de la zona de Soria también... ...unos pueblos de Almazán... ...también colaboran con nosotros... ...y la zona a la que más es... ...de los que más estamos somos de aquí... ...de al lado de Aguilar... ...y de Burgos, el Valle de Val de Lucio y el Tozo. ¿Cómo es el funcionamiento, digamos... ...cada agricultor recoge, va recogiendo la patata... ...y posteriormente van a la cooperativa... ...¿dónde se seleccionan para comercializarlas? Normalmente ahora lo que está... ...como veis se está aquí ahora sacando... ...de aquí las almacenamos... ...solemos calibrarlas... ...algunos las quitamos lo que excede de tamaño... ...y lo que excede se usa, se lleva para comer... ...y entonces eso no se entrega a la cooperativa... ...normalmente no va a la cooperativa... ...y lo demás se lleva a la cooperativa... ...la cooperativa lo envasa, lo certifica... ...y ya lo mete al mercado... ...las cooperativas. Mucho ha cambiado a lo largo de... ...yo creo que tenéis ya medio siglo de vida... ...la cooperativa... ...creo que ya habéis celebrado los 50... ...el 50 aniversario... ...mucho ha cambiado también la forma de recolectar... ...ya está todo el proceso perfectamente mecanizado. Pues casi todo mecanizado... ...antes se cogía más con personas y tal... ...ahora todos con cosechadoras... ...hay muy poco ya que se coja con gente... ...con cuadrillas de personas... ...ahora todo es mecanizado... ...de momento que se meten en casa... ...también se suele mecanizar casi todo... ...la entrada a la casa... ...el seleccionar las patatas y todo... ...pues ya se suele hacer casi en la mayoría... ...en las entidades... ...con máquinas ya bastante mejor preparadas que antes. ¿Cuántos socios sois ahora mismo en la cooperativa Santa Isabel? No sé si tienes el dato. No sé, pero así unos 35 o 40 por ahí seremos. ¿Podríamos decir que la patata de siembra es... ...la base fundamental de la economía de esta zona? Es una de las bases más fundamentales... ...aunque ha bajado mucho... ...porque cada vez que los precios nos están agobiando demasiado... ...pues ha bajado un poquitín la producción en la zona... ...pero yo creo que es la base fuerte de la zona todavía. Hablabas de precios, precisamente los productores de patatas... ...saben perfectamente esas oscilaciones de precios... ...ha sido una de las reivindicaciones continuas... ...que se regule un poco el mercado... ...sobre todo en la patata de consumo... ...en la patata de siembra también os tenéis que enfrentar a este problema. Hombre, también tenemos ese problema... ...porque cuando la patata de consumo no saca beneficios... ...no están muy animados a pagar la patata de siembra... ...se gastan menos en patata de siembra... ...cuanto más beneficios tenga la patata de consumo... ...mejor podemos vender nosotros nuestro producto... ...al productor de la patata de consumo... ...entonces nos interesa que el consumo tenga un precio... ...y nosotros además casi más de un 40%... ...es también patata de consumo... ...es decir, nosotros también vendemos patata de consumo... ...entonces lo que queremos es que el precio de la patata de consumo... ...se reparta, lo que al final está en la tienda... ...se reparta un poco también entre los agricultores... ...que parece ser que se olvidan algunos intermediarios... ...de que nosotros somos los que más ponemos en la patata... ...porque es igual, ahora mismo la patata la pagan a 20 céntimos... ...y en la tienda estará a un euro... ...el año pasado nos las pagaban a 4 céntimos... ...y en la tienda estaba a un euro... ...entonces algo pasa, algo no se entiende ahí... ...alguien se está llevando mucho, mucha tajada de ahí. Hablamos de patata de consumo y de patata de siembra... ...¿cuáles son las cualidades, sobre todo de calibre... ...que tiene que tener una patata... ...para que sea idónea para la siembra... ...y también, ¿por qué es necesario que los productores... ...tengan que, digamos, cambiar de semilla cada cierto tiempo? ...hombre, porque la semilla al resembrarla se degenera... ...y al degenerarse la producción baja... ...entonces nosotros lo que hacemos es... ...hacer que esa semilla, lograr sobre semilla base... ...hacer semilla nueva y que no se degenere... ...pasa con el cereal y pasa con cualquier producto... ...en el momento que tú ese producto le empiezas a multiplicar... ...y no le cambias, ese producto se va degenerando... ...y cada vez tienes menos producciones... ...entonces para que el agricultor que quiera tener más producción... ...tiene que irse a semilla buena, semilla que sea certificada... ...y que sepa que es una de clase A, E o superélite... ...según lo que quiera pagar. Bueno y por último, que nos decías que viene bien la patata... ...este año aproximadamente, ¿qué estimación tenéis... ...en la cooperativa de cosecha de patata de siembra? ¿Cuánto podríamos llegar? Es complicado, yo lo entiendo que es complicado. Hablando de la última reunión que hemos tenido... ...pues esperábamos que podríamos manejar igual que el año pasado, esperamos. Bueno, pues aquí en el Valle de Valdelucio, como ven... ...se afanan estos días en recoger la patata... ...aprovechando la buena climatología... ...se está comportando el tiempo en este mes de octubre... ...y sin duda alguna el trabajo predominante ahora mismo... ...está en las tierras, en esa selección... ...en esa recogida primero y luego selección de patata de siembra. ¡Gracias!